El mejor mapa. A mí me gusta, ¿eh? Me encanta, te lo juro. Tengo unas cosas ahí, ojalá. Pero no las voy a enseñar porque te vas a dormir. No, tampoco las quiero enseñar. ¿Qué quieres ser, Mix? Tenemos puta rata del shalke. Movistar Riders. De tu TAG del TS. Que ponemos Always Happy. Always Happy. Always Happy. ¿Te gusta el que te hemos puesto o no, Mix? Sí, me gusta mucho. No te quiero ver, tilteado, ¿eh? ¡Hostia, estos son los de ayer! Los del otro equipo son cinco primades y son turcos. Y Rusean con la W para adelante. Vamos ayer contra ellos. Y Rusean con la W para adelante. Nadie en medio, cerca, al menos. En el tubo, abajo. No le ha ido, sí. Fija, 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 fija. Solo queda un jugador. Dios, acabo de humillar a la reina, ¿eh? Te lo digo. Razen A ha tirado a piña. He recuperado la Spike. ¡Conmoción! ¡No ayuda! ¡ unreinste red! ¡No, no! ¡Interdebre! ¡Mod and me he ganado! ¡Buenos! 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 ¿De dónde creen que disparan?! ¡Buenos! 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 Debajo al foto I'm holding someone Wow que susto me acabo de pegar bro Otro me cago en Dios Solo queda un jugador Tio Queda un enemigo No No tenemos nada atrás Nada Venga Venga humos que tira mi pana Te lo digo Entrando Se acabo la tonteria Por to Otro mas Por Z entrando Otro heaven Otro heaven Set Buah Nice Nice La Jetta ha estado dash Está detrás de punto Tien que behind side Detrás de punto Pero si seguro que te rushe a alguien Tien que exactamente donde estas El cipher estaba en A también Se veros Se veros Vamos a A Vamos a A Vamos a B Vamos a B ¿Puedes fake que estás rushe y vuelves? Se vuelve La han visto con la cámara Ese Se queda un jugador Tengo la spike ¿Por qué veo la cámara del mapa? ¿Por qué veo la cámara del mapa? Hola tío Estoy viendo la cámara aquí Ahora mismo activo Creo que están pushing Están pushing, pushing Un enemigo menos Un enemigo menos Recargando 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 Venga, ahora Tienes el precio Tienes el precio Un roche Un roche All 3, all 3 3, all 3, all 3 3, all 3, all 3 A dormir Queda un enemigo ¿Cuál está? Amarillo, amarillo Voy a 3 de vida Voy a volver Voy a esconder aquí Voy a esconder aquí Pico en tu contacto Sí Tengo 3 balas ¿Está mirando en el cruce? Sí Está tímeando con medio Sí Lo tiene bien por ahora Estoy bastante mal puesto Es la verdad Confiemos en la race ¿Qué pasa? La bomba no está Quedan 30 segundos No lo sé Voy a pecar aquí No lo veo, no está aquí Menos 60 Solo queda un jugador Solo queda un jugador Solo queda un jugador Por favor Bien Vamos Buen trabajo A-step, A-step A-step Parece nada B Se鉤 Elan Muy bien Seguye Para mí Seguimos La luz Seguimos ¡Vamos! 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 ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Vamos! La raza está... La raza está... La raza está... Ve lobby, haz un botón de tipo No, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Pero eso se fue un opio last time Me acaba de tirar la rumba aquí Está en punto tío Es que mal Tiene ulti Tienes que instash headshot Ya, ya, ya ¿Fake y tal? ¿O qué? ¡Niiice! 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 ¡Prisión activada! ¡Dick y cross mid! Quizá sería, o qué ¡Niice! ¡Under tuba! ¡Under tuba! ¡ ありaz! ¡ços Verde! ¡Y aQ y aQ! ¡Niice! ¡Niice! ¡Dres our oto! ¡Niice! 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 ¡Y un jugador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!